¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018? Los 119 mil mexicanos han contribuido con sus ideas y opiniones para lo que queremos lograr desde el Gobierno de la República, mover a México, moverlo para bien y para que pueda alcanzar realmente el desarrollo que derive del enorme potencial que tiene nuestra Nación. No obstante, la pluralidad y diversidad de visiones a todos los participantes les une un propósito común, el logro de las cinco grandes metas que este Gobierno se ha planteado. Estamos trabajando para tener un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad para todos. Estamos decididos también a construir un México próspero y a hacer de nuestro país un actor con responsabilidad global. Los mexicanos queremos un país seguro y pacífico, en el que los visitantes, transportistas y la población en general puedan transitar libremente por sus carreteras y por sus autopistas. Exigen, y con toda razón, que se reduzca la violencia y se recupere la convivencia armónica. Reclaman condiciones de seguridad para que los negocios y las empresas puedan abrir y prosperar en cualquier rincón de nuestro territorio. Piden, de manera reiterada, vivir en una sociedad ordenada, donde los derechos humanos sean respetados y protegidos a cabalidad. Para alcanzar este México en paz, hoy contamos con una política de Estado por la seguridad y la justicia de los mexicanos que está instrumentada bajo seis líneas de acción. La primera, planeación. Hoy, tenemos claros nuestros objetivos y nuestras prioridades. Reducir la violencia, específicamente la relacionada con homicidios, secuestros y extorsiones. Segunda línea de acción. Prevención social del delito. Con el fin de disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones que fomenten el delito, se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y se instaló su respectiva comisión intersecretarial. Tercera. Protección y respeto a los derechos humanos. Para asegurar que la actuación de la autoridad se apegue a nuestra Constitución y con ello salvaguardar los derechos humanos, se publicaron la Ley General de Víctimas y la nueva Ley de Amparo. Cuarta línea de acción. Coordinación. Estamos construyendo bases eficaces para una debida coordinación entre las propias instituciones federales, entre estas y los estados, y entre los estados y los municipios. Quinta transformación institucional. Sigue adelante la agenda de reformas institucionales para mejorar la seguridad pública del país, así como la Procuración y Administración de Justicia. Sexta línea de acción. Evaluación y retroalimentación. Como lo expresé el pasado 17 de diciembre a propósito de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, la política en esta materia será flexible y dinámica, se ajustará conforme se requiera y la ciudadanía deberá calificarla democráticamente. Se requiere del trabajo corresponsable y articulado de los poderes de la Unión, de los tres órdenes de gobierno, de la sociedad civil organizada, de los medios de comunicación y de la propia ciudadanía. Alcanzar la paz es una causa que nos convoca y nos compromete a todos los mexicanos. Los mexicanos tenemos la energía, la capacidad, la pasión, el talento para construir una nación a la altura de nuestras expectativas. Hago votos porque realmente este esfuerzo redunde en políticas de orden público que verdaderamente den los resultados deseados y que ello permita que México pueda desplegar su enorme potencial en oportunidad de lograr que más mexicanos se puedan incorporar al desarrollo y al crecimiento que su país les ofrece. Muchas gracias. Gracias. Gracias.